Hola, bienvenidos al canal. Hoy cocinaremos este delicioso platillo de albóndigas. Acompáñenos a prepararlo. Bueno, estos son los ingredientes que voy a poner a las albóndigas. Tengo zanahorias, chayotes y papas. Aquí tengo más chayotes, tomates, cebolla, apio y hierbabuena. Aquí tengo el chipotle. Ahorita voy a licuar el tomate, tomate y cebolla y estos. Y esto, para añadirle al caldo. Vamos a, ahorita les enseño. Pueden ponerle la cantidad de verduras que ustedes quieren o la verdura que a ustedes les gusta. Yo voy a ponerles estas. Así que vamos a, 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 esta ya las lavé. Vamos a ponerle la cebolla. Esta ya las tengo limpias. Lo estoy haciendo rápido porque ya me ha llegado la tarde. Vamos a ponerle la abóndigas a mi estilo. Vamos a poner estos tomatitos para que salga rojo. Esto lo voy a poner a licuar juntamente con el chipotle. Yo uso el de lata Voy a ponerle como la mitad Porque ese está picoso Y no quiero que me vaya a salir Muy fuerte Pero si a ustedes les gusta picoso Pues Pueden ponerlo Yo nomás voy a poner como la mitad Y vamos a licuar esto Bueno, acá ya tenemos la olla de agua hirviendo Ya tengo ya Licuado Lo que les enseñe Vamos a ponerlo Y ahorita le voy a poner sal Y consumé Y vamos a preparar la carne Quienes Antes de poner el agua fría en la verdura Como los tomates y la cebolla Pero yo los hice licuado Las ramitas de hierbabuena Es la que le da el sabor Y ahorita regresamos Aquí va la preparación para nuestra carne Aquí tengo el arroz Voy a ponerle una cantidad Ustedes vayan tanteando Vamos a ponerle un huevo Ya le puse el consomé Nada más que se me olvidó Enseñarles Vamos a ponerle sal Y voy a añadirle Poquitas de hierbabuena Aumenta Como le conozca Y ya con nuestras manos limpias Vamos a revolver Bueno acá ya está nuestra agua hirviendo Condimentada Vamos a hacer las bolitas Nuestras albóndigas Y este tamañito lo voy a estar haciendo Esta es una preparación bien rápida Y más como yo ando deprisa Las hago más rápido Acá están las verduras que le voy a poner Vamos a picarla Ya las tengo lavadas Yo las pico así Con cascarita Todas las verduras que yo le pongo Es este Con cascara Este también no lo voy a pelar Yo así lo voy a picar Y todo Toda la verdura Voy a picarla nada más No lo voy a picarla nada más y ya estamos verduritas cortadas vean vean así es como están quedando las albóndigas miren cómo están de bonitas me tienen el consumir sal voy a añadirle la abertura ya con cuidado porque está caliente este caldo está muy delicioso ahorita que ya está frío, está perfecto vean cómo están nuestras albóndigas ya que se posa la abertura y listo miren ahí está quedando otra cosa que se me olvidó decirles que también le puse ajos así es como quedó nuestro delicioso platillo gracias por haberme acompañado que dios les bendiga mucho nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse y regálame su like déjenme comentarios nos vemos y